Eso es lo que conocemos en Honduras. ¿Pero quién protege al narco? ¿Quién protege al narco? ¿Cree que el narco está solo aquí? El padrino está arriba. En el caso de Alexander, ese era un alcalde del paraíso. ¿Pero por qué Alexander era el que daba todo el billete para la campaña? Dio un millón y medio para el actual presidente, para que se reeligiera. Pero anteriormente le había dado para que fuera también presidente del Congreso. Le dio como dos millones de dólares para comprar a los diputados y que dieran el voto y que él fuera el presidente del Congreso. Está obligado un policía a matar a un ciudadano solo porque lucha contra el narcotráfico.